Buenas tardes, el día de hoy expondremos sobre Enrico Ferri y el equipo está conformado por Allison, María, Lidia y su servidora Arely. Enrico Ferri nace el 25 de febrero de 1856 en San Benet y fallece el 12 de abril de 1929 en Roma, Italia. ¿Quién fue Ferri? Fue un político, criminólogo, sociólogo italiano, junto a Lombroso y Garofalo formaron una tirada embajelista de la criminología. Lombroso se abogó a la investigación de los factores fisiológicos y Garofalo a la aplicación de los elementos juristas. Ferri estudió a las causas sociales y económicas del criminal. Su aportación. Con las explicaciones sociales de los fenómenos criminales fue la importancia para la criminología. Es el máximo representante de la escuela positivista italiana del derecho penal y está considerado como el creador de la criminología moderna. Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. El delito para Ferri no existe. Existen enfermedades que bien ha heredado o las adquirió en el transcurso de su vida. Alegó que los sentimientos como la religión, el honor y la lealtad no contribuían al comportamiento criminal, pues estas ideas eran muy complicadas para tener un impacto definitivo en la moral básica de las personas. Argumentó que eran otros sentimientos como el odio, el amor y la vanidad los que influenciaban grandemente, pues tenían más control sobre la moral de las personas. Resumió su teoría al definir la psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones, debido a una impulsividad desbalanceada que caracteriza solo a niños y a los salvajes. Ferri trató de lograr en Italia publicar un código penal con tendencias positivistas, labor que no alcanzó a ver, pero sí logró, pues fue aprobada en 1930, un año después de que fallece. Y no era de extrañarse ya que era un país en el que las nuevas ideas políticas, económicas y científicas nacían clásicas. La mayor aportación de Ferri es la sociología criminal, considerando como el padre de esta. Para él, los factores sociales van a ser fundamentales en la explicación de hechos criminales. Podrán, el medio social, bajo ciertas condiciones individuales o sociales, se cometa un determinado número de delitos. Para Ferri, la pena no es la venganza ni el castigo, sino que su fin es la defensa de la sociedad de acuerdo con el grado de la peligrosidad del autor. La sanción ha de ajustarse a las características individuales apreciadas caso a caso. La pena no es absolutamente eficaz por ser dura. No implica una disminución de delitos. Lo importante será la adopción de sustitutivos penales. Sociología criminal de Ferri. La sociología criminal de Ferri señala que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar contra las reglas del bien común, es decir, el bien para todos. Menciona distintos factores como lo son la familia, la escuela y la sociedad. Para Ferri, la sociología es el estudio de los delitos y actitudes. De manera más amplia, la sociología criminal es el estudio de la criminalidad, pero en conjunto y como fenómeno de que se origina en la sociedad. Estudia sus factores en cuanto a la influencia que tienen y los efectos que producen, así como también las relaciones criminales que se dan en la sociedad. Ferri proponía modificar el entorno social y las políticas públicas. Estas últimas para que se generen estabilidad social y seguridad. Y también como la permanencia en las estrategias que sean útiles para el desarrollo del ser humano en la colectividad. Tuvo enorme influencia en la política, sociología, derecho y criminología. Para él, más importante que el castigo será la prevención. Ferri fallece a los 73 años de edad el día 12 de abril de 1929. Gracias, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.